Buenos días Mirad por donde hemos dormido Por este lado Y por este lado ¿Y aquí quién hay? Oye Trufa Sing me a song Of a lass That is gone Say could that lass Be I Mary of soul Well she sailed on a day Over the sea To sky Bueno pues vamos a bajar Y luego vamos A subir hasta el piquito ese Y llegamos a la puntita Miguel y nos algo Pues que un vuelo muy bonito Y una subidita muy chula Unas vistas espectaculares Pero más desde abajo que desde arriba ¿Sabes? Y cero viento O sea es como ideal para volar O sea que subir es un logro ¿Vale? Que está guay Pero es verdad que Lo que son los acantilados Claro se ven desde Desde la parte de abajo Y allí están los aparcamientos Give me the song Give me the last That's gone Sing me a song Of a lass That is gone Say could that lass Be I Mary of soul She sailed on a day Over the sea To sky Billow and breeze Islands and seas Mountains of rain Sun All that was good All that was fair All that was mere Sun ¡Gracias! 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 Pues eso. La mamá se ha puesto los pantalones consagrados. Vamos a la montaña, y se han puesto los pantalones, solo, mira, la parte de atrás, el lateral, el culo, más consagrado. Ahora, vámonos de vuelta, vamos a otro lado. Vamos a tomar la visita del Nespo. ¡Trufa! ¡Vamos! Mira, Trufa está preparada para salir. Se ha subido a la mesa. ¡Trufa! ¿Qué haces ahí arriba? Hostia, no tiene complicación. La versión. Club MacLeod. Fundadores de Club MacLeod. Se cree que fueron enterrados ahí. Están enterrados ahí los de Club MacLeod. Están enterrados ahí los de Club MacLeod. ¿Qué? Aquí el Sheriff Sky. 1739. Están enterrados ahí los de Club MacLeod. Están cerrados ahí los de Club MacLeod. Tuve un 친구 que quedó en vi que está Break.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues esta es la... Esta es la piedra. Bueno, yo he subido por el esfuerzo que hicieron ellos. La piedra está aquí con cerdas. Sí, porque... Tampoco es la del otro jueves. Tampoco es la del otro jueves, pero... Es verdad que ya se ha visto aquí. Bueno, pues mira, yo no he hecho nada malo. Lo único que he hecho es no preguntar si para entrar a los jardines y a la parte de fuera había que pagar. Yo simplemente he entrado y ya está. Como no pretendo entrar dentro del castillo, pues voy a ver si puedo grabarlo desde fuera y ya está. Tampoco es la piedra. 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 ¡Spaña! ¡Gracias! Que sí, que me he ahorrado 12 pagos. ¡Venga, dime hola! Mira que te lo cuento. Que hemos entrado al castillo como el que no quiere la cosa. Y he entrado al castillo y yo creía que no costaba entrar a los jardines. Escúchame, escúchame, Sid. Creía que no costaba nada los jardines. Se aburre, se aburre. Bueno, pues que la mamá no ha pagado. Que ha hecho el malo. Ha hecho el malo otra vez. Pero sin saberlo. Porque yo al castillo no iba a entrar dentro. Porque eran 14 pagos al castillo. Y luego, entrar a los jardines, 12. Ahí está el truco del almendruco. Pero el verdadero truco del almendruco es... Yo paso porque soy española y no me entero de ninguna señal de nada. ¿Quieres escucharme? Y he pasado sin pagar. 12 pavos de los jardines. Y esto es Portree, la zona más cercana al puertecito. Arriba hay más cosas, pero bueno. Portree, la zona más cercana al puertecito. ¿Que dónde está Miguel? Pues... Un pequeño percance en el viaje. Vamos a verlo. No sé si lo veis bien. A ver. Pues sí, es un piñazo. Es un pedazo de pincho elegante. Pero bueno, se han llenado un poco la rueda. Mañana iremos a ver. El pincho está ahí. Se ve bien, ¿eh? Bonito, ¿eh? Bueno, este es el que nos ha hecho que pinchemos. Y mañana vamos a ver. Nos lo repararán en un polecito que está aquí al lado. Que nos han dicho que nos lo van a... Que ellos les llaman para decirles que vamos por allá. Y... Vamos a ver. Arribarán y fuera. Y nada, mientras tanto. La trufa está aquí un poco tomando el sol. Mientras nos hemos puesto algunas cosas a secar. Porque esta es tiñera la secadora. Y mientras nos vamos a tomar un tejado de lavadora. Y luego la secadora, pues nos vamos a tomar un pisco labis. Hace tiempo. Así que nada. Vamos. Hola. ¿Qué? ¿Pisco labis? Por la tensión y eso. Vamos a tomar un pisco labis por la tensión del clavo. Sí. Pero bueno, escucha. A ver, no nos ha venido bien. Pero es cierto que necesitábamos parar a... Hacer un lavado de ropa, de todo. Porque vamos a estar arriba de barro. Y... Estaba lloviendo donde hemos estado. Por lo cual nos veíamos si se iba a abrir el día. Pero como yo tengo una flor en el curo. Pues ya se ha ido el suelo también. Pero ahora sí, es siempre necesitábamos parar a lavar. Y... Y ayudar a ir a hacer algo. Con lo cual, bueno... Como en un viaje siempre hacemos como... Al principio es... Vamos tirando de todo, de todo, de todo. Pero hay que hacer un lavado de ropa. Siempre de sábanas, cosas, 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 toallas. Sí. Y demás. Entonces un día colada. Cuando ya nos da para tirar hasta el... Hasta el final. Encima hemos tenido suerte, porque es verdad que el camping no tiene plazas. Está lleno. Nos han sacado una plaza de emergente. Porque justo cuando estábamos vaciando y llenando aguas, hemos visto que la rueda estaba baja. Y... Muy baja, no un poco baja. Así que pues... Se lo he dicho, tenemos un problema. Y nos ha visto cara de pena, yo creo. Sí, hemos dado un huevo de pena. No, es como... Yo le he puesto así cara de tal y el tío ha dicho, espera un momento. A ver... Vamos a hacer la colada, entonces. ¿Qué ocurre? Que no tenemos detergente. Vamos a utilizar el Fairey. Con el Sanes, que es como el suavizante y el Ariel. Vamos a ver lo que pasa. Ya os contaremos si sale acartonao o cómo sale eso. Saldrá bien. Ya veré. Va a salir bien. De verdad que sí. Vamos a... Y nada, aquí está el... El servicio de lavandería, donde tiene la lavadora, con todas nuestras cosas adentro. Y la secadora que le hubiera arriba. Total. Y adentro de España. Cuatro libras y media, mételos ya. Cuatro libras y media la lavadora y una libra la secadora durante 15 minutos. ¿Qué le da un momento el detergente? A chorro ahí. ¿Cómo? ¿Qué a chorro? ¿Dónde lo vas a meter? Si es lo que hacen. Realmente. Walshy Machine, tan, tan, tan. Green Wall, pues eso. Así que, a chorro. Green Wall parece de serie, ¿eh? Green Wall, green Wall. Pero como voy a meter el detergente así. A chorro. Tú me contarás. Aquí. Ahí, pues ahí le echas un chorro así. Y el otro que es el suavizante. Aquí ves ahí, es que estaba yo grabando mal. Ahí ves, hay una tapita ahí. Ahí sí me ve mi madre. En el suavizante, no, en el jabón. El jabón al latín. Y aquí no, a un sitio suavizante y otro como una lavadora normal. Esa no es suavizante, es que realmente jabón. Lo voy a aprender, ya está, ya está. Si no ve tu madre, anda que se nos vea la mía. Venga, dale caña. Vamos a ponerlo a ver lo que ocurre cuando acabe esto, ya vemos. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado de hacer gran parte de lo que hay que hacer. Y hemos lavado la ropa, la metido en la secadora, pero aún así sale humedad. Con lo cual, me he montado aquí un tenderete. Uy, se me meten todos los mosquitos. Me he montado aquí un tenderete. Hemos acabado de recoger esto un poco. Y hemos hecho un poco de packaging para organizar todo un poco. Hola. Hola. A mí me huele. Que el fire y el sal en el... Que sí, que algo ha hecho. Algo ha hecho, pero lo blanco... Bueno, mira. Los puños estaban hechos una mierda. Sí, esta chaqueta estaba hecha una mierda, la blanca. Por eso. Bueno, aún así voy a echar un poco de sanes. Esto es como el toque final de la tinterería. O sea, acaso no se ha lavado bien, por lo menos que huela a... Que huela a algo. No, la mosafayni. A sanes. Bueno, sí, sí, le has echado doble sanes, ¿no? Eso resona, ¿no? No te abandona. Resona no te abandona. No te abandona. ¿Está claro? Mosquitos, mosquitos. Que vienen a por mí. Venga, vamos. Chao. Es que tu fila, pedazo de cuernos que tienes. Es gigante. Y que con hierba. Claro. Pero de que se la ves tú, no sé. Sí, escucha, si no te ven con esos pelos, ¿cómo te va a coger? ¿Sabes? Sí, claro. Espérate. No, tú no metas ahí el hocico, entonces se cobre. Mientras que ya hemos acabado de hacer los pimientos rellenos en la horra, pero ya tenemos la zona de doblado ya. Después de el tenderete del secado ya está el doblado de la mamá. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Alguien ha doblado. ¿Visto? Tenemos aquí alguien ha doblado. Perfecto. Y si te echaste una mesita, ¿y tú? Estás sentada en la banqueta. La super banqueta. Qué vale para todo. Y ve, doblada roja. Y ve, dejando con botas. Ahora, voy a ser movida de una ducha. Que ya va a ser dura. Que ya huele. Ya, sí. Ya después de hoy de la ruta ya, ya sí. La super banqueta. La super banqueta.